Hoy vamos a adentrarnos en el mundo del coleccionismo a través de la mano del arquitecto Carlos Rosón. Su gran pasión por la creación artística le ha llevado a conformar una colección que supera y acoge la obra de más de 250 artistas de proyección internacional. Él es el presidente de RAC, Rosón Arte Contemporáneo, ubicada en un elegante edificio en pleno casco histórico Pontevedrés. Vamos a saber más datos sobre su biografía. Carlos Rosón nació en Compostela en 1955. Su infancia transcurrió en Vitoria hasta los 12 años. Después se instaló en Pontevedra. Tras estudiar arquitectura en Madrid volvió a la ciudad del Lérez donde trabaja desde el año 82. En su trabajo como arquitecto destacan sus proyectos de rehabilitación del Ayuntamiento de Bayona, ampliación del de Cercedo y construcción del de Vila de Cruces. También los centros de salud de AMES, TOQUES y Vila de Cruces, los auditorios de Rivadumia, Vila de Cruces y Agolada, Instituto de Caldas de Reis y guarderías de Acañiza y Moraña. Desarrolla su actividad en el campo del urbanismo. Ha realizado los planes generales de ordenación de MEIS, COBELO, BARRO y RODEIRO. Ha pertenecido al patronato del CEGAC y al Comité de la Feria Espacio Atlántico. En 2007 inició la andadura de la Fundación Rosón Arte Contemporáneo, de la que es su presidente y con la que pretende ayudar y promocionar la creación artística. Ya ha sido declarada de interés gallego por la Consellería de Cultura, considerándose como una institución jurídica privada sin ánimo de lucro. En la edición de ARCO 2009, la Fundación obtuvo el premio al coleccionismo corporativo. En su compromiso de apoyar la creación contemporánea, ha instaurado un programa de residencias contando este año con la artista cubana Tania Bruguera, dentro del programa de colaboración con la 31 Bienal de Arte de Pontevedra. La Fundación que preside desarrolla una importante labor pedagógica y formativa, con visitas guiadas a la colección, encuentros entre estudiantes y artistas y actividades relacionadas con la literatura. Carlos, bienvenido a Espacio de Arte. Gracias por visitarnos desde Pontevedra. Gracias a vosotros por invitarme. Preside la Fundación Rosón. ¿Con qué finalidad nace? La Fundación Rosón nace con una doble finalidad. La primera es poder difundir y hacer un poco visible una colección que tenemos de arte contemporáneo. Pensando que estamos en una ciudad como Pontevedra, una ciudad en la que hay una Facultad de Bellas Artes, pues nos parecía interesante que nuestra colección pudiera ser vista y contemplada por más gente que nosotros y nuestros amigos. Entonces, ese fue uno de los primeros objetivos que nos planteamos cuando creamos la Fundación. Y el segundo objetivo de la Fundación ha sido hacer posible ayudar a los artistas en la producción de sus obras. El arte contemporáneo no es como antiguamente, un pintor compraba un lienzo, pintaba y ya tenía su obra producida. El arte contemporáneo es más complejo y muchas veces los artistas necesitan ayudas externas para hacer sus producciones. Unas veces son las galerías y otras veces, en este caso, nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar en la producción de esas obras. Es un lujo para Galicia porque hacían falta esos centros de producción para crear. Sí, bueno, la verdad es que yo conozca, en Galicia no hay ningún centro de producción en el sentido en el que nosotros lo hacemos. Y tampoco en España hay demasiadas instituciones. Sí hay museos que ayudan a producir obras, pero desde la iniciativa privada, yo creo que somos una de las pocas instituciones que estamos desarrollando este programa de ayudas a artistas que, bueno, pues que yo creo que cuando los artistas vienen aquí y visitan Galicia y producen una obra en función de su experiencia en nuestro territorio, pues yo creo que quedan muy satisfechos todos ellos. Artistas que vienen, porque de eso también le dais especial importancia al programa de residencias. Y de hecho, habéis empezado con un artista mexicano, con Jonathan Hernández. ¿Por qué es la presencia de un mexicano? A ver, nuestra fundación se crea en el año 2007. Es el primer año. Lógicamente, la fundación no era conocida ni a nivel nacional ni internacional. Y nosotros siempre tuvimos la intención de, dentro del programa de residencias, invitar artistas de fuera de España a venir a residir un tiempo en Galicia y en función de su vivencia y de su experiencia en nuestra tierra, que produjesen una obra distinta a la que producirían, pues si hubiesen sido invitados a, no sé, a Brasil o a Alemania o a otro país del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué Jonathan Hernández? Bueno, pues el motivo es doble. Por una parte, Jonathan es un artista que a nosotros nos interesa mucho. Desde hace tiempo nos interesa mucho el trabajo que está desarrollando. Pero con Jonathan se daba una circunstancia añadida que era, bueno, pues que tenemos una amiga común, que además es comisaria de exposiciones, Isa Benítez, y, bueno, pues fue ella un poco la que estableció el acercamiento entre Jonathan y nosotros, ¿no? Y como tampoco queríamos esperar más tiempo, es decir, ya la creamos en el 2007 y ya queríamos que el propio año 2007 fuera la primera residencia, pues, bueno, pues Jonathan vino, vio el sitio, vio el espacio, le encantó y residió. Y creó algo de su experiencia, de su residencia en Pontevedra. ¿Qué creó así, un poquito rápido? Bueno, yo creo que fue uno de los artistas que más se involucró y más participó de lo que es la experiencia de una residencia, ¿no? Bueno, él estuvo residiendo aquí, estuvo en dos etapas, en la primera etapa estuvo como 35 días y él se dedicó, él venía con una idea preconcebida, cuando vino a Galicia, bueno, pues él se había estado documentando, se había estado informando y pretendía hacer un trabajo un poco sobre la emigración, sobre esos gallegos que marcharon a América, ¿no? Pero cuando llegó aquí encontró tal cantidad de cosas, bueno, los artistas residen, también, depende de lo que quieran, pero en el caso de Jonathan residió en una casa que hay en Pontevedra, que era de nuestra familia, en la que era una casa que había quedado como parada en el tiempo, es decir, había objetos antiguos, revistas, periódicos, y Jonathan es un artista que todo el tema de la memoria, del recuerdo, del pasado, le interesa mucho, entonces, por otra parte, hizo un tiempo muy malo, coincidió con eso, y se volcó mucho en el interior de lo que había en esa casa, de hecho, utilizó muebles de la casa para producir obras, utilizó recortes de periódicos, de revistas de épocas anteriores. Incluso con el tiempo, hablabas del tiempo malo, el tiempo meteorológico también. El tiempo meteorológico, sí, incluso produjo una obra, es una de las ediciones que ha hecho la Fundación, que, bueno, pues él cada uno de los días que estuvo en Pontevedra, iba recortando el mapa de Isobaras del país, y con todos esos mapitas de Isobaras, pues se compuso un calendario, un calendario que empezaba en un domingo y acababa en otro domingo, y cada día, en lugar de tener el número del mes, pues lo que tenía era el mapa del tiempo que hacía ese día. Porque otro de vuestros cometidos es la responsabilidad intelectual, la producción, eso, de catálogos, textos, ediciones, libros, que es fundamental. Sí, vamos a ver, nosotros lo que pretendemos con las residencias no solo es invitar a un artista y que haga una obra, sino queremos que eso permanezca y que se pueda difundir, y creo que la mejor forma de difundir la obra a un artista es mediante un catálogo o mediante un libro. Entonces, nuestra Fundación siempre tiene un objetivo claro, que es hacer, de todos los artistas que residan en nuestra Fundación, hacer siempre un catálogo o un libro y producir una edición de una obra, que es un poco la forma que tiene la Fundación también de difundir, caral exterior, la obra de ese artista. También tuvisteis a Cayo Reyseviz en una colaboración conjunta con la Fundación Barrié y con trabajos en ambas sedes diferentes. Bueno, nosotros, todos los artistas que invitamos a las residencias, tenemos siempre también una idea clara, que es que tiene que haber un comisario. Creo que el trabajo del comisario es muy importante, como potenciador del trabajo del artista, y siempre intentamos que el comisario sea una persona lo más próxima posible o que conozca bien el trabajo de ese artista. En el caso de Cayo, el comisario fue David Barro, y David Barro nos propuso la posibilidad de que, además de que Cayo hiciera la residencia, que era lo que estaba establecido, pues que también pudiese mostrarse una parte más completa del trabajo de Cayo mediante una especie de retrospectiva de sus últimos años de producción. Y para eso nos planteó la posibilidad de una colaboración con la Fundación Barrié. A nosotros nos pareció fantástico, nosotros estamos siempre abiertos a colaboraciones con otras instituciones y la colaboración con la Fundación Barrié fue muy provechosa. Muy provechosa, básicamente porque pudimos mostrar el trabajo de Cayo de una forma mucho más amplia que lo que hubiéramos podido con nuestra propia fundación. Además veíamos las dos perspectivas, el paisaje gallego y ya el de otro país. Entonces, la confrontación incluso de colores. ¿Cuándo inicias la actividad como coleccionista y cuáles son las apuestas iniciales? Unas apuestas que cada año van creciendo muchísimo más. Sí, vamos a ver, nosotros iniciamos lo que es el coleccionar como concepto de colección. Yo siempre digo que una cosa es comprar cuadros y otra cosa es coleccionar. La colección tiene una estructura, tiene un itinerario, sabes dónde empiezas, muchas veces no sabes a dónde vas a terminar porque el coleccionismo es complejo y nunca sabes cómo van a evolucionar tus gustos. Pero lo que es coleccionar con un objetivo claro, empezamos en el año 1993 y empezamos coleccionando aquello que era más próximo y más conocido para nosotros, que era el arte español, tanto pintura como escultura. En nuestra colección nos fijamos un objetivo que era comenzar con el Grupo El Paso porque yo considero que es, digamos, todo el comienzo del informalismo es un poco lo que da sentido a toda la producción artística contemporánea en España. Entonces la colección empieza con artistas del Grupo El Paso y se va completando con pintores de los 80 y después ya más contemporáneos de los 90. Pero totalmente contemporáneos y ahora habéis apostado por firmas, pero muy fuertes. O sea, las mejores firmas y la obra, digamos, más representativa de artistas de corte internacional. Carlos es un asiduo a las ferias más importantes que hay en el mundo. Por ejemplo, acabas de regresar de Basilea, no hace mucho. Con algo encima. Sí, con muchas ideas y muchas cosas fantásticas que pudimos ver. Basilea es la gran feria de arte contemporáneo del mundo. La primera, quizá. La primera. La primera y la mejor. Basilea es un conjunto de cosas. Por una parte está la feria, que es una feria fantástica, donde están las mejores galerías del mundo, pero por otra parte es una ciudad que tiene una gran riqueza cultural, tiene una serie de museos e instituciones que siempre, lógicamente, coincidiendo con la feria, pues programan muy buenas exposiciones. Este año, por ejemplo, en la Fundación Beller se pudo ver una muestra de Félix González Torres, un artista cubano desaparecido fantástica, y una muestra también de otro artista desaparecido, que es Basquiat, que es otra artista que a mí también me interesa mucho. Lógicamente no tenemos Basquiat en nuestra producción. Bueno, pero tenéis Baltasar Torres, sí. Bueno, tenéis Baltasar Torres. Pero quiero decir que Basilea no es solo la feria, sino también todo lo que se desarrolla alrededor de la feria. Pero bueno, este año hemos visto cosas. Muchas veces las compras tampoco se hacen en el mismo momento de la feria. Muchas veces ves cosas y después las vas madurando, las vas reflexionando, y al final terminan o no en compra. Pero para estar puestos en arte contemporáneo es fundamental la presencia de estas ferias. Y supongo que también recibir las mejores revistas, como Lápiz, Art Review... ¿Estamos en lo cierto? Sí, vamos a ver. El arte contemporáneo no es algo que se nazca sabiendo de arte contemporáneo. El arte contemporáneo yo creo que es un proceso lento y laborioso que exige esfuerzo, y bueno, en mi caso es una pasión y por lo tanto como pasión que es, pues lo hago encantado, ¿no? Pero sí exige visitar muchas ferias, visitar bienales, visitar museos, y por otra parte apoyarte mucho en las revistas, pues como tú dices, Art Forum es una revista fundamental, por ejemplo, en este sentido, o Exit en España. Y documentarte mucho, Internet es un gran medio de difusión, y gracias a Internet puedes entrar en Artista, ver cosas que está haciendo. Yo creo que para tener unos conocimientos de arte contemporáneo, lo más importante es la formación y la búsqueda de información. En esa búsqueda también está un compañero nuestro, gran crítico de arte, experto en moda. Hoy tenemos la opinión sobre el coleccionismo de Román Padín. A ver lo que nos cuenta. Carlos Rosón no es solamente un importante coleccionista de arte contemporánea, sino que también es un prócero de la cultura galega. En otras seraciones había una seración de médicos que se dedicaban a apoyar, a respaldar a muchos dos pintores más emblemáticos de nuestra cultura, como la Xeiro o Colmeiro, que recibieron apoyo de la sociedad civil hace 40 o 50 años. Y ahora, en los días, a contemporánea idade, encuentra apoyos, entre otros, de los coleccionistas de perfil de Carlos Rosón y de su dona Julieta. A parte de la actividad personal, desenrola también una actividad a través de su fundación, Consejo de Pontevedra, y teñen pezas que pertencen a los artistas más destacados y más importantes del ámbito internacional. Es un sorte para Galicia, para España, contar con coleccionistas apaixeados por la arte como Carlos Rosón y a su dona. Un lujo para Galicia y para toda España, porque figuras entre los mayores coleccionistas, ya premiado por Arco. Bueno, primero, ¿qué te ha parecido la opinión de Román? Hombre, me ha parecido fantástica. Román, aparte, es un gran amigo, y su opinión me parece que un poco exagerada, porque tampoco somos tan grandes coleccionistas como él dice, pero, bueno, lo que sí somos son unos apasionados por el arte y que intentamos hacer las cosas que hacemos lo mejor posible. Porque hay mucho en un coleccionista, ¿qué más hay de intuición, de pasión, de conocimiento? Bueno, yo creo que es un compendio de todo eso que estás diciendo. Yo creo que para ser coleccionista lo primero que tienes que tener es un poco la sensibilidad para comprar o adquirir aquellas obras que realmente te apasionan. Yo creo que nosotros nunca hemos comprado una obra porque ese artista esté de moda o porque quede bien tener un artista determinado en la colección. Yo creo que lo primero que tiene que pasar con una obra de arte es que te transmita y te haga tener unas sensaciones especiales. Yo creo que eso es lo fundamental. Y una vez que eso sucede, y sucede muchas veces con las obras de arte, también es importante el conocimiento, es decir, una obra en sí no dice nada. Un poco hay que ver también la evolución del artista. Nosotros realmente nunca compramos la primera vez que vemos la obra de un artista. Le hacemos un seguimiento, vemos cómo evoluciona. Y en este recorrido, que a veces es corto y otras veces es más largo, pues muchas veces se te han quedado artistas en el camino. Porque, desgraciadamente, yo creo que es una mala cosa. El arte contemporáneo evoluciona, y sobre todo evolucionan sus precios de una forma demasiado rápida en el mercado. Entonces, cuando tú descubres un artista que te gusta y que sus obras tienen un valor, un precio normal que tú puedes adquirir, cuando le haces un seguimiento y han pasado mejor dos años, ese artista se ha disparado sus precios y ya es inaccesible, para lo menos en nuestro caso. Y entonces, bueno, pues muchos artistas se han quedado en el camino, pero nosotros también consideramos que no puedes comprar una obra sin entender muy bien el contexto y el perfil que ese artista tiene. Precisamente muchas veces, por eso, por insertarlas en un contexto, hacéis exposiciones, bueno, colectivas, como has hecho. Habéis hecho sobre el minimalismo, ahora que estamos viendo en imagen, de Hugo Rondinone, si no me equivoco. Bueno, Hugo Rondinone es uno de los artistas preferidos de nuestra colección. Tenemos dos obras. Esta es la otra que está viendo esta ventana. Claro, la forma que tenemos nosotros de poder difundir y dar a conocer nuestra colección a la gente en general es por dos medios. Una son visitas guiadas, que a veces se hacen con artistas de la facultad o con, bueno, pues el año pasado, este año, hubo una visita con la gente que vino a la feria de Espacio Atlántico. En general son, perdona, Carlos, en general son previa cita esas visitas. Sí, las visitas privadas siempre son previa cita. Pero después, una vez al año al menos, hacemos una exposición en la sede de nuestra fundación que elegimos siempre un tema, pues hace dos años fue el minimalismo, el año pasado fueron artistas gallegos. Elegimos un tema y en base a ese tema articulamos una serie de obras de nuestra colección que es lo que hace un poco dar visibilidad por secciones, por partes, porque nuestro espacio es relativamente pequeño y no podemos hacerlo de una forma global, pero vamos dando visiones parciales de nuestra colección para que la gente la conozca. Este año habéis participado, colaborado con la Bienal de Arte de Pontevedra y ahí ya tiene acceso a todo el mundo, supongo, a la gran exposición de más de cinco piezas de Tania Bruguera, esta artista cubana de prestigio internacional. ¿Qué exponéis de ella? Sí, vamos a ver, este año nosotros lo empezamos a hacer con la Fundación Barrié y queremos seguir haciendo colaboraciones con otras fundaciones, con otras instituciones. En este caso, bueno, Santiago Olmo, el comisario de la Bienal de Pontevedra, pues una persona muy próxima a nosotros, cuando lo nombramos comisario, hablamos de la posibilidad de establecer una colaboración entre la Fundación y la Bienal. Como el tema de la Bienal, sabéis que es el tema de Centroamérica y Caribe, bueno, pues nos pareció interesante que esa colaboración se estableciera invitando a un artista de ese ámbito geográfico. Entonces, bueno, decidimos Tania Bruguera, es una artista internacional muy reconocida, una artista que trabaja básicamente en las performas, y ha hecho un proyecto específico para nuestra fundación de cinco piezas. Ella parte de cinco conceptos filosóficos y cada uno de esos cinco conceptos filosóficos los apoya en una noticia que haya aparecido en la prensa en los últimos meses. Y, bueno, pues en base a ese concepto filosófico y a esa noticia, ella plantea una obra de cada una de esas noticias. Incluso el vídeo, porque, bueno, en la colección se nutre de escultura, de fotografía, de vídeo. Después de la incorporación fotográfica, ya el salto al vídeo casi está ahí. No sé si con muchas obras todavía. No, a ver, es un medio que nos cuesta... Vamos a ver, el vídeo es, digamos que es el medio de expresión en este momento, quizá como más importante dentro del arte contemporáneo. Pero estamos aún, digamos, en esa fase de, bueno, ver cosas. Hay vídeos en la colección, pero muy pocos. Hay como unas 10, 12 obras de vídeo. Además, la conservación todavía es otro tema también. Sí, la conservación también es un tema delicado, complicado. La verdad es que, bueno, digamos que nosotros tenemos pintura, escultura, fotografía, instalaciones, quizá vídeo es en este momento lo que menos tenemos. Pero, bueno, se da el siguiente paso a incorporar a la colección. Bueno, ¿quién forma parte del patronato? Vamos a ver, sí, nuestra fundación está compuesta por... Es un patronato que está compuesta por gente vinculada al mundo del arte contemporáneo, ¿no? Está Lorena Corral, que es comisaria independiente de exposiciones y crítica de arte. Está Cecilia Pereira, que ha sido su directora del Centro de Algo de Arte Contemporánea, en la parada de Miguel Fernández Cid. Y está Dan Cameron, que fue el director del New Museum de Nueva York, y ahora es comisario artista, y ahora es el comisario de la Bienal de Nueva Orleans, en la segunda edición. Sí, sí, caramba, no está mal. Y dentro, volvemos a las exposiciones. Exposiciones para el futuro, supongo que ya estarán programadas. Sí. ¿Puedes adelantar algo? Vamos a ver, el año que viene invitamos a la residencia a un artista, que es la primera vez, que es un artista español, es Ignacia Valli, es un artista que a mí me gusta mucho. Que ya lo tienes en colección. Ya lo tenemos en colección. Normalmente los artistas, no en todos los casos, pero en algunos casos, cuando invitamos a un artista ya está en la colección. O sea, pasó con Luis Alambri, que fue un artista también que creo que hizo un trabajo muy interesante. Además, muy sublime el corte de... Sí, bueno, Luis Alambri a mí me parece un artista de referencia también, dentro de lo que es la fotografía contemporánea. Nosotros ya teníamos dos piezas de Luis Alambri, una serie que había hecho sobre la Casa Barragán. Luis Alambri es un artista que siempre toma como disculpa para su trabajo la arquitectura. No fotografía arquitectura, sino que fotografía elementos de la arquitectura. Y bueno, y con las sutilezas y con las sensibilidades que tiene, pues siempre hace interpretaciones de elementos de la arquitectura. Entonces, cuando le planteamos el proyecto nuestro a Luis Alambri, quería hacer, de hecho, un trabajo sobre Álvaro Sisa. Y bueno, en Galicia tenemos buenos ejemplos de arquitectura de Álvaro Sisa, tanto el CK como la Facultad de Periodismo. Y vino encantada y, bueno, desarrolló su trabajo sobre la arquitectura de Álvaro Sisa. Te apasionas ya, se te ve en la cara, porque Carlos es arquitecto. Otras obras fotográficas que tenéis que son espectaculares a nivel de arquitectura son las de Thomas Roof, a raíz de esas fotos piseladas, a raíz de la destrucción de las torres gemelas. Hombre, el hecho de ser arquitecto sí marca un poco. No buscamos obras como propias de arquitectura, sino que la estética de la arquitectura sí que influye mucho a la hora de, bueno, primero de entender todo, el arte y muchas veces también a la hora de coleccionar. Entonces, sí que hay muchas o algunas obras en la colección que están vinculadas a la arquitectura, pues como las de Thomas Roof, que... O Eugenio Empudia también. Eugenio Empudia, o Roland Fischer. Bueno, hay una serie de obras que sí tienen un concepto arquitectónico en su desarrollo. Hemos visto en la colección muchas piezas que sí que los espectadores, asiduos al Cegac, al Wurgenheim, al Marco de Vigo, sí que han estado expuestas. O sea que se cumple aquello de que los museos, los galeristas, os miman, en especial a los coleccionistas. Hombre, vamos a ver, nosotros siempre hemos entendido, y por eso, entre otras cosas, hemos hecho la Fundación, que el arte contemporáneo, bueno, lógicamente las obras son propiedad de quien las compra, pero no tiene el derecho exclusivo el dueño de las obras de contemplar esas obras. Y siempre que alguna institución nos ha pedido alguna obra de la colección, pues para una exposición siempre la hemos prestado. Últimamente hemos prestado al Coldo Michelena una especie de Stephen Dean. Ahora el Centro José Guerrero de Granada, para una exposición retrospectiva que va a ser de José Guerrero, nos ha pedido también una obra. Es decir, entendemos que hay que siempre, que se puede, pues ayudar a la difusión de las obras. Y ayudarnos a nosotros, bueno, a apreciar, a valorar, a sentir. Estoy pensando en las últimas piezas que dijiste de Stephen Dean, que transforman el espacio, sencillamente. Sí, es bueno, es una forma distinta de pintura, ¿no? O sea, no son pinturas, realmente tiene un concepto más escultórico. O pintura expandida. Pero sí, un poco en la idea esa de la exposición que había comisario David Barro en el musaque el año pasado. Es que lo incluyó, también lo incluyó. Entonces, bueno, es el color, al final es el color, pero no realizado con pintura, sino realizado con otros medios, y con la luz y con los cristales. Yo creo que todo es, que también es pintura eso. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo. Carlos, si te parece, emplazar a los espectadores, pues a que conozcan la fundación. Y el edificio también, que es un edificio rediseñado por ti. Sí, bueno, es un edificio de... Está situado en el casco antiguo, de Pontevedra, en el centro histórico, muy próximo a la Plaza de la Leña. Y bueno, es un edificio que, bueno, que yo como arquitecto me siento satisfecho, ¿no?, del resultado. He podido hacer un poco lo que me gusta en la arquitectura. Es una arquitectura como muy limpia, muy minimalista, que es un poco mi idea, ¿no?, de lo que es la arquitectura. Y bueno, pues es un edificio que tiene un doble tratamiento de fachada. La parte que está más próxima a la Plaza de la Leña es como más conservadora, aunque yo creo que rompe un poco también con la arquitectura tradicional, pero respetándola. Y la fachada posterior del edificio, pues es un poco más moderna, más vanguardista. Y abierta a plena naturaleza. Pues si te parece, los emplazamos allí. Y muchísimas gracias por haberte acercado a Santiago. Muchísimas gracias a vosotros por haberme vivido. Es inmenso el placer de coleccionar arte, pero más el de poder airear la obra coleccionada a lo largo de muchos años para que todos podamos disfrutarla. Eso es lo que hacen en la Fundación Rosson. Y recientemente podemos ver allí el trabajo de una gran artista cubana, Tania Bruguera. Allí les emplazo aquí la próxima semana, ya saben, como siempre, en Espacio de Arte. Mientras, pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es.